que estaba yo haciendo limpieza en la biblioteca y encontré vida usos y hábitos de yucatán al mediar el siglo 19 y saben que estamos en épocas de difuntos los fieles difuntos todos santos y es muy diferente la celebración de los días de muertos en 1850 de todo eso lo único que sobrevive es el tipo el mundo y pollo y con su permiso voy a hacerme un pedazo y ahí te les cuento esta historia antes que nada hay que hacer una aclaración muy importante no vayan a comprar su pib en cualquier lado ni lo vayan a encargar en cualquier persona porque les va a pasar lo que le pasó a lady pib hace algunos ayeres hace un par de años creo de ello un pib seco feo si vienes de fuera si acabas de llegar a vivir a yucatán y te estás por sumergirte en nuestras costumbres nuestras tradiciones ve a comer pib en un pueblo preparado por una abuela y enterrado en el hoyo para que para que te den el auténtico pib ese mantecosos y crema y todo porque sientas que hay que que tenga si es posible chile más bueno si no es un chile habanero no pero pruébalo con chile más y es pelo mi vida no se los quiero contar pasando a la historia que les iba a contar barbachano y tarrazo fue periodista escribió muchos textos sobre costumbres y sobre textos satíricos este librito fue compilado por ahí de 1950 a 1951 y son textos costumbristas recogidos de varias publicaciones de barbachano en los periódicos de la época y encontré particularmente el relato que da del día de los santos y fíjense no hay altares no hay procesiones al cementerio sólo hay la misa y más bien barbachano habla de una fiesta 15 les leo aquí dice cuando vuelven de misa o de entregar sus obras o cobrar su trabajo pagan el día de todos los santos su tributo de cera a las tiendas provistas en el de pelas grandes y pequeñas gordas y delgadas blancas negras amarillas y de otros colores porque rara es la persona de su sexo que deje de encender en esta ocasión una o más velas por el alma de sus padres de sus hijos con sus parientes es decir las mujeres encendía se encargaban de encender las velas y colocarlas como tributo no había altares como ahora están todo mundo haciendo sus altares y cuando cita a la comida dice se matan en las casas pavos y gallinas se abren profundas ollas en los patios y en las puertas para los mucbipollos no mucbipollos no pibes mucbipollos escribe y se dictan y ejecutan otras disposiciones gastronómicas dignas del carnaval o de la pascua que más bien indican la proximidad de una boda o de un bautismo es decir no había esa costumbre de hacerlo como una especie de tradición más apegado a la religión sino como una fiesta y otra cosa que estaba yo investigando tratando de averiguar de dónde procede el mucbipollos cuánto tiempo de antigüedad tiene pues no pudimos haya registro alguno como el caso de la cochinita que creo que la primera mención de la cochinita está en el siglo 18 igual este este guiso pero si es característico solamente del mes de noviembre y lo que sí encontré con relatos de muchas abuelas es que hasta hace algunos 20 o 30 años comer pib no era como ahora ahora lo comen por placer porque les gusta porque se mueren de abandonar la dieta aunque saben que nadie engorda comiendo esto se comía a los ocho días de la famosa visita de los fieles difuntos en el llamado beach y en algunas regiones de la península de yucatán es hasta el 30 de noviembre cuando se despiden a los difuntos es que se vuelve a comer el pib no como ahora que ya tan desesperado desde el 30 de 30 de octubre después cuelguen su disfraz de halloween ya están yendo por su pib era muy diferente porque los mayas prehispánicos no tenían el concepto de muerte que tenemos ahora para ellos si sufrían por la muerte si se dolían por la muerte de alguien pero para ellos más bien era pasar a otra vida donde te iba a ir de acuerdo con tu comportamiento en esta si eras no bueno ni malo porque eso también es un concepto un maniqueo de la religión que divide el bien y el mal no dependiendo tus acciones porque todas nuestras acciones tienen un tamiz no son buenas ni son malas para mí es bueno no sé tomar tres págulas al día para otro es malo tomar tres págulas al día por decir algo los españoles son los que traen esa esa cuestión de la muerte con el cristianismo la resurrección y todo ese asunto entonces la celebración de los fieles difuntos de todos los santos debe haberse configurado durante la colonia hasta llegar a lo que es hoy porque le digo los mayas prehispánicos no tenían a la muerte como el concepto que hoy tenemos de ella ni hacían fiestas por el tema de los muertos los mayas prehispánicos enterraban en su casa o en el patio de la casa al ser querido cuando cuando fallecía y le rellenaban la boca de atole o de maíz y le ponían una jícara con agua o con el bache para que lo acompañe a la otra vida algunas veces si era solamente una familia pequeña abandonaban la casa hicieron la familia grande trataban de reutilizar la casa pero se enterraban en sus casas por eso cuando se hacen investigaciones arqueológicas encontramos entierros no como ahora en un lugar específico sino en varios sitios y los mayas prehispánicos sólo incineraban a los que eran grandes personajes como sus sacerdotes o sus gobernantes el pueblo no entonces la muerte se configura en la colonia las costumbres que hoy tenemos que nos dan y ya forman parte de nosotros esto ya es una tradición el famoso mumpi pollo o pip de gallina puerco con el colito ya ya varias paderías lo hornean pues es una tradición les repito no lo compren si son nuevos en yucatán ascensórense de veras no vayan a comprar o pip en cualquier lado por cierto dejen de pelearse que si el halloween que si en la noche de brujas que si las películas del terror las calaveritas el cempasúchil o el han alpicham disfrútenlo la cultura se configura de varias cosas de varios elementos los propios mayas prehispánicos tenían elementos de los olmecas de los aztecas en el comercio el atleta adora la cuculcán viene de quetzalcóatl no no se espanten por la culturación que estamos pidiendo o que ahorita se quejan pero navidad a poner su arbolito es muy muy yucateco muy 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 mexicano no vacilen esperan a santa claus pero se quejan de de la noche de brujas con grovencia no soy rafael gómez chid crónicas delirantes días de muertos y con su permiso voy a dar una mordida al pip no 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 no